Hola a todos, bienvenidos al canal Mazatecos en los Xochitlán de Flores Magón un canal para difundir, fortalecer la lengua mazateca esta vez queremos compartirles sobre las formas básicas de cómo saludar en una casa y en el camino cuando vamos a una casa podemos decir a Tignani y el otro nos puede contestar Tignana normalmente después del saludo puede incluir una conversación empezando por ejemplo en este caso cuando son solo dos personas quienes incluyen en la conversación pero si se trata de que alguien llega y son varias personas quienes están ahí podemos decir ahora si nos encontramos en el camino con alguien podemos decir el saludo de mano o simplemente Ndali que de la misma manera significa buenos días, buenas noches, buenas tardes y según el tiempo para estos dos saludos no incluye el tiempo y en qué momento se usa para toda ocasión en algunas ocasiones Ndali el Ndali se usa para cualquier persona y el Takuandani se usa para ciertas personas ya sea para conocidos o para personas mayores y aplica para ciertos contextos culturales y sociales otras de las formas de saludar es Asatimi y que nos pueden contestar o podemos contestar Satifia en este ejemplo incluimos dos expresiones Ijekoñó en este caso Ijekoñó aplica cuando ya se está oscureciendo y el otro Ijekoñóche cuando apenas va amaneciendo y así es como existen variedades de formas de saludar y entablar una conversación ya sea en el camino o en la casa de alguien muchos de los saludos que se usan en Mazateco son a manera de preguntas y normalmente se contestan respondiendo de esta manera concluimos este pequeño video esperamos que sea de mucho apoyo de la misma manera invitamos a suscribir al canal y también son bienvenidos los comentarios sugerencias y temáticas especiales para compartir en este canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.